Así es, televidentes de CNC Noticias, Telebro Producciones, me encuentro con la directora del departamento del INDER del municipio de Tuluá, Carol René Verón, sobre la inauguración de los Juegos Súperate intercolegiados en el municipio de Tuluá. ¿Qué te trata este evento? ¿Una buena participación de instituciones en el municipio? Sí, estamos muy contentos porque cada año, como todos conocen, hacemos y realizamos los Juegos Súperate. Este año para la versión 2018 quisimos cambiar un poco la temática. El alcalde siempre nos invita a que estemos imaginándonos y soñando cosas nuevas. Este año lo que hicimos fue tener temática del mundial, aprovechando que tendremos el mundial en Rusia. Y estamos muy contentos por una excelente participación de las instituciones educativas. ¿Qué programación tiene este evento? ¿Cuál es el incentivo para los estudiantes? Bueno, a partir de hoy, que queda inaugurado, empezamos durante todo este semestre, lo que queda de este semestre, realizar los diferentes encuentros deportivos de varias disciplinas de conjunto, tanto como individuales y obviamente a las instituciones o colegios ganadores, se les entrega, aparte de medallería y trofeos, dotación deportiva. ¿Qué escenario se cuenta para el municipio para disputar esta competencia? Bueno, ya contaremos con un nuevo escenario también, que es el Coliseo de Buenos Aires, la Alameda, el Benicio Echeverry, diferentes coliseos o canchas de los colegios que están participando. ¿Qué le permite esta competencia al municipio? Seguir fortaleciéndonos, seguir creciendo en la semilla del deporte, inculcar que es un hábito de vida saludable. Cuando participamos masivamente, obviamente cada vez más tenemos niños que están realizando actividades sanas. Es importante mencionar que desde el 2016 a la fecha, cada año hemos casi que duplicado la participación. Hoy estamos con la inscripción de aproximadamente 3.600 niños, esperamos, todavía tenemos unos días más para inscripciones de individuales y esperamos llegar a 4.000. Inclusive esa alegría se refleja. Sí, total, de verdad que estamos muy contentos porque hay un acompañamiento bastante importante, padres de familia, la gente en la calle también con la camiseta. Muchas gracias, directora, por estar en CNS Noticias. A ustedes por estar aquí. Eran las declaraciones de la directora del Inter de Tuluá, Carol René Verón, frente a la inauguración de los Juegos Supera Intercolegiados, que se inauguran hoy en el municipio de Tuluá por las principales calles de la Villa de Céspedes.